Igor Jovska llega solo y vestido a la manera de Zelensky al lugar donde nos cita en Kiev. Etiqueta pseudo-militar para tiempos de guerra. Es uno de los hombres del presidente, quien le asesora en cuestiones diplomáticas. Así que nuestra primera pregunta es si sigue habiendo cabida para la diplomacia en este momento. Ahora no hay nada que hablar con los rusos, responde. Estamos preparados para ganar. Definitivamente ganaremos. Añade repleto de moral. Pero para eso, dice, hacen falta dos cosas. Apoyo firme de los aliados. Y me refiero a armas pesadas y unidad de los aliados para que Ucrania entre en la Unión Europea a medio plazo y para con urgencia embargar el petróleo ruso. Porque con ese dinero Rusia produce más misiles balísticos, más artillería y munición, más tanques para matar ucranianos, explica. Desde Kiev ven que Europa es lenta frente a la determinación de Putin. Quieren que Occidente muestre la misma firmeza porque, y ahí lanza la gran cuestión, tras Ucrania... ¿Qué será lo siguiente? Convencido de que Putin no se detendrá en su país, nos invita a que preguntemos, por ejemplo, a los finlandeses, si hace unos meses habrían imaginado que hoy estarían esperando a cobijarse bajo el paraguas de la OTAN. Gracias. Gracias.